La F son brandió, la moña verde como me incidió Mi llame que me cambia la actitud, esta noche no estamos pura boló Arrebatado dando vueltas en la jipesta A lao mío tengo una rubia que tiene grande la testa Quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la jipesta A lao mío tengo una rubia que tiene grande la testa Quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la jipesta Baby la lluvia solo una, porque no hacemos una por no como Asuna No déjame ese culo por pa' quítame la hambruna Es que yo como toto por eso es que no hay una Baby la lluvia y yo te andamos buscando con las mismas intenciones Pa' que te muevas y la que me quita ya tendrá sus razones Pero la que quita siempre trae los condones Arrebatado en el lamba 200, estas tetas son un monumento Mento un perreo a los S.M.U.E.L. y tanuelo Mejor que hablo conocido que ya hablo por conocer Baby real que pone va fumando hachiche Estoy tan arrebatado que me va a Lilo y así Con mi yo quiero la conmigo completa Y me conmigo una elfa ni fulo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ya ves la jipesta y juro que se viene Buscas a otro jefe que no le conviene Yo la muestro en la 4x4 y la imagino en 4 Más de 24 en recepción bachiderato Ya se dice que lo fumo es un teatro Se toca y me manda los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja a la roca Donde sea me lo saca y se lo coloca Aquí estoy grandota, estoy atrás le rebota Hasta en el asiento me cuelqué la nota Una huelita la tubo y salvo la cota Vale si le equipan los monchilangotas Bonilla en clay, preventiva la rai En la nube vacilando por el sky Ya voy a querer high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Y mi mami la chambe hace quien nos frontea Evita problemas las cosas están feas Hoy no estamos pa revolucion así que pichea Sale abajo pa' que me vea Arrebatado dando vueltas en la jibeta Yeah Conmigo una rubia Tiene grande la teta Tiene grande la teta Tiene grande la teta Quiere que ella se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jibeta Con si quieres tú entre de ella te lo hago Ella y yo no somos nada pero no se la amo No por nada Ya tú sabes a lo que vamos Está tan rica que se merece guagua del año Llevo todo el día goteando en una air for one Dice que me espera en nube en el hotel san juan Hey Yo quiero disfrutarme ese manjar Se ve que eres de la que ande a semanal Tú conoces mi flow Tú mi vida es una movie Dice que es natural pero pa' mi que se hizo el booty El novio ni que ser per mientras el este en el boogie Yo encima de ella dando tabla ma' tú eres mi rubia Tú eres mi guilla Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Con un billón y me cambio la identidad My towers baby Wapapa Aprendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida Pero sin alcohol es tímida Y como si nace Peggy muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh Y ninguna le llega Nunca se niega De mi no se despega El cuadre me lo entrega Ella no está pa' perder Se acostumbra a ganar Yo trato de no caer Pero tú eres el final Y me enredo Pero procedo Lo que pida mami te lo concedo Plata y te echo en Cali Zapatos Roberto Capali No le gusta la Moli ni la Pali Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiré con este Brilla mi diamante Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Uh Arrebatado dando vueltas en la hipesta Lo mío tengo una rubia Que se negra en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Arrebatado dando vueltas en la hipesta La effort son braño La moña verde como mis hijos Una prenda que me cambia el latito No, esta noche nos queremos revolú No, esta noche no queremos revolú No es una en la hipesta Brrrr Anuel No si es más que canta ni es más que entona El género no trata eso Yo si el mejor Brrrr Soy intocable, ¿oíste, bebé? Mira, dime mío. Real hasta la muerte. Mira, dime, Juanca. Mira, dime, Brai. My Tower, baby. Lo Iluminati. Lo Iluminati.